hola 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 muy buenas tardes para todos y para todas como están espero que muy bien vamos a comenzar nuestra transmisión de la tarde de hoy el envío de la tarde de hoy tenemos una invitada especialísima chus lago española un ser humano maravilloso pero además con un historial deportivo increíble un saludo para todos los que se van uniendo en este momento emiliano bienvenido siempre aquí pendiente etna lizarazo bienvenida césar garzón bienvenido y la gonzález mi mamá qué gusto más espero que estés muy bien hace mucho no nos vemos pero te estás cuidando y yo te estoy cuidando también así que aprovechemos también todos ya se lavaron las manos han estado cuidando somos afortunados y podemos hacerlo podemos quedarnos en casa aprovechemos y cuidémonos como debe ser Diego García Ovee Sebas Villanfusa que hubo Omar Ojuela bienvenido todos por acá bienvenidos Alejandra Soto un abrazo un beso gracias por unirte acá a la transmisión vamos a darle tiempo que todos se se unan a nuestra transmisión chus chus está volviendo también acá bienvenida chus que bueno ya estás aquí en línea bienvenida gracias por tu tiempo por atendernos esta tarde y poder compartir con nosotros esta esta transmisión y contarnos tus anécdotas la gente de más popular eventos los duros acá de la música popular en colombia qué bueno que están acá un abrazo para mi gran amigo david contreras que bien él sí es un duro en redes sociales y hace unos envíos muy interesantes oscar noches bienvenido qué gusto verlo checho cardoso chus no me oyes bueno los demás me escuchan tienen sonido por allá por favor levanten la manito tienen sonido me escuchan bien qué tal se oye mi voz se escucha fabián ramírez se unió cuéntenme porfa ustedes me escuchan alejandra soto me dice que sí emiliano también chus prueba tus sonido prueba tus tus audífonos tal vez tienes audífonos mejor retíralos y si no sal de la transmisión y vuelves a unirte yo creo que con eso solucionamos mientras tanto vamos saludando gracias dicen que se escucha perfecto vale vale pues qué gusto qué gusto que estén acá todos a ver miremos garra miles bienvenido césar garzón amigo de la casa andrés hurtado se une que bien andrés bienvenido gracias por estar acá dieguito castro guía del colegio champañad beto camargo guía del colegio champañad bienvenidos ya saben colombia secreta síganos en nuestra cuenta oficial colombia secreta en redes sociales para que puedan estar al tanto de las salidas que hacemos y de todas las actividades que tenemos las salidas de andrés hurtado también publicadas ahí fabián vargas ex alumno del colegio champañad qué bien verlo por acá bienvenido huilo huilo qué bien que también estás acá y lo estuvo hablando con nosotros en un en vivo como éste contándonos sus historias de vida y todo el mundo feliz feliz de escucharte andrés hito hola qué gusto bueno mientras tanto les voy a anita hola bienvenida betico qué tal mientras tanto un servicio social ya en la revista semana está circulando un artículo en el cual muestran unas imágenes muy bonitas muy bellas capturadas con foto trampeo de una zona aquí de la orinoquía colombiana en la cual se ve a un jaguar colombiano y tal y semana le adjudica estas imágenes a un ato los datos recuerden que son las grandes extensiones de tierra más fincas muy grandes entonces se las adjudican a un ato oa una finca en la cual no fueron tomadas y fueron capturadas esas imágenes entonces el ato la aurora que son los los que realmente tomaron esas fotos con sus con sus cámaras trampa nos pide el favor y nos dice venga ayúdenos a difundir esta noticia de que de que realmente los autores de ese material somos nosotros y que ahí pues estamos cuadrando coordinando ya con semana para que rectifiquen entonces los que puedan ver el artículo en semana y ojalá puedan comentarle también ahí a la página en semana en que la fuente de esas imágenes es el ato la aurora por favor háganlo y hacemos ruido con eso también ellos se dan cuenta de que que cometieron ahí ese errorcito saludo para david díaz colombia secreta se está uniendo miles de colores bienvenida esteban todos los que se están uniendo álvaro materia que bien bienvenidos chus si estás aquí conectada cuéntame ya tienes mejor audio estamos bien en el audio me escuchas tú creo que los demás ya me escuchan garzón lara cómo estás bienvenida bueno vamos mirando una prueba de conexión por acá bueno por acá está todo bien andrés morales bienvenido se unió guía del colegio champañar recuerden que el próximo martes a las 6 de la tarde tenemos nuevamente una charla con andrés hurtado garcía que nos está acompañando los martes justamente en ese horario 6 de la tarde así que podemos estar hablando con él para que reparen todas sus preguntas david díaz nos dice estos programitas me están haciendo reconsiderar mi elección de carrera hombre no importa lo importante es vivir la naturaleza no importa desde que desde que flanco la mires pero que con eso que aprendiste en el champañal de la mano andrés hurtado garcía la puedas disfrutar así que qué gusto tenerte por acá vamos a repetir willow pues por supuesto si willow no saca tiempo pues qué bueno que podamos repetir con él porque sin duda tienen muchas aventuras más por contar rach se pedro se unió sandra cohecha profe qué tal qué gusto verte por acá bienvenida laura cs 24 buenas noches bienvenida bueno vamos a ver si chus está por acá chus estás aquí en el envío te pudiste unir nuevamente escríbeme escríbeme por acá levanta la manito a ver si ya te tenemos acá vamos poniéndonos en contacto en contexto mejor mientras se une chus les voy a contar sobre la hoja de vida de esta maravillosa mujer de este maravilloso ser humano que nos presta su tiempo la tarde de hoy para hablar un rato con nosotros chus lago nació en vigo españa en el 64 dentro de todos los reconocimientos que tiene algunos de ellos son medalla al mérito deportivo del consejo superior de deportes medalla castelado de la junta de galicia y premio viaje del año de la sociedad geográfica española entre muchos galardones chus lago nacida en vigo el 25 de diciembre del 64 descubrió la montaña de la mano de su padre con 11 años se estrenó en el viciador una colina cerca a vigo y continuó en los pirineos los andes kenia y el himalaya y el himalaya cordillera que descubrió con 22 años a los pies del anapurna donde comenzó su carrera por alcanzar las grandes cimas dos años después de pisar la cima del choo en 1997 su primer ocho mil chus lago retomó su proyecto de escalar el ebrez sin ayuda de oxígeno tras quedarse a las puertas del éxito en 1998 regresó en la temporada siguiente el 26 de mayo del 99 alcanzó la cumbre del ebrez sin oxígeno ojos una hazaña increíble en la expedición sólo contó con la ayuda de un porteador nepalí en el año en el año 2004 terminó su proyecto leopardo de las nieves título otorgado a los deportistas que consiguen coronar los picos más altos de la extinta unión soviética en estos picos son el lenin el cante engría el pobea el corgen es que va disculpen mi ruso el somoní convirtiéndose en la única mujer viva que ostenta dicho título y poniendo así de moda un proyecto alpinístico desconocido en españa en 2006 su nuevo objetivo es cruzar groenlandia a pie esquiando y en trineo de oeste a este siguiendo la ruta de merav cabasi por el círculo polar ártico no obstante por problemas técnicos con las baterías de las radiobalizas habrán de abandonar el intento ella y su compañero juan martínez en enero del 2009 alcanzó el polo sur tras 59 días de travesía esta travesía la hizo convertir en la primera expedición española en solitario iba ella solita en alcanzar dicho objetivo la experiencia grabada con una cámara que la propia alpinista llevaba consigo era relatada por su prima en un blog el documental chus lago sola ante el hielo fue emitido en abril de 2009 por canal más apartados de ese documental fuimos fueron los que vimos en las historias donde invitábamos a atender esta charla rápidamente vamos a contarles algunas de las expediciones que ya he hecho en el 2019 estuve la expedición al lago baikal en siberia en el 2017 el casquete polar barnes en el 2016 los lagos helados de laponia en 2009 el polo sur en solitario de lo que acabé de contarles y que vamos a tomar hoy en profundidad 2007 en groenlandia 2006 el lago en laponia el 2005 sur de groenlandia 2005 apertura de la ruta galfrio 2005 el macizo vinson en la antártida en 2004 leopardo de las nieves ya les conté que era por hacer las siete cumbres allí en la zona de rusia 2003 apertura vías de hielo en nepal 2003 el poveda el 2002 el cantengri en el 2000 el pico simoni en el 99 fue cuando hizo el ebrez la cara norte arista norte y alcanzó la cima sin ayuda de oxígeno artificial en el 98 había hecho un intento al ebrez en el 95 un intento al choo en el 93 expedición al pico lenin en uzbekistán en el 92 expedición gallega al ebrez nepal alcanzó la cota de los 7.800 en el 91 expedición gallega a la anapurna 8091 metros alcanzando la cota de los 7.000 en el 90 expedición a los andes bolivianos en el 89 expedición a kenia y en el 87 estuvo en la cordillera blanca del perú chus también ha estado aquí en colombia acompañándonos y dándonos sus charlas y brindándonos toda esa experiencia que ha tenido de expediciones y aventuras en la semana de la montaña que realiza el colegio champagnat todos los agostos cada año este año pues esperemos que pasa con este tema que nos tiene a todos confinados pero si no la cita va a ser allá con el colegio champagnat y los guías del proyecto ecológico dando resultado vamos a ver si chus está por acá en línea por acá la tengo vamos a ver bienvenido tapas jéssica muñoz que siempre nos sigue que rico darte por acá bienvenida estamos esperando que los que chus se una a nuestra charla ahí estamos comentando hola chus mauro te estaba escuchando qué tal bien tú qué tal ya me escuchas bien sí ahora te escuché perfectamente hubo un momento y que yo dije ay no sé lo que está diciendo pero no yo también te escucho perfecto aquí toda la gente feliz de escucharte y de verte gracias por tu tiempo yo encantada sabes mauro cuando me llames yo voy a estar ahí bueno estoy en houston hace un la última vez que viajé estuve en colombia esto fue en marzo salí de bogotá y me vine aquí ya empezó el confinamiento relativamente no es como en bogotá no es como colombia ni como en españa aquí excepto pues nueva york y ciudades muy problemáticas con el coronavirus por ejemplo la zona de texas y sobre todo aquí houston que hay pocos contagios siempre hemos podido salir si distancia social comercios cerrados solo médicos bien las cosas los servicios mínimos imprescindibles y la gente con mascarilla y ahora ya empieza como la desescalada pero salir a la calle salir a la calle que significa el paseo por el bosque afortunadamente o sea es un sitio que no no hay aglomeración no pues esto lo hemos podido entonces es muy diferente sí claro me imagino bueno chus tienes una realidad increíble maravillosa pues que como dicen en españa uno flipa leyéndolas me gustaría hoy que abordáramos sobre todo el tema del polo y tu expedición porque en esta época de confinamiento la gente nos ha escrito tratemos de enfocar esas charlas de toda esta gente que ha estado expuesta a películas de muerte que ha hecho expediciones en solitario y ha estado sola en las montañas de cómo podemos aplicar a lo que nos pasa ahora así que tú tienes un libro que se llama sobre hombro de gigante además de documentar en el que nos hablas sobre esta expedición a la antártida la existía bien en solitario contextualizamos por favor un poco de qué se trata esta expedición bueno la expedición a la antártida supuso pues recorrer 1200 kilómetros en el lugar más desolado y inhóspito frío de la tierra entonces la avioneta me dejó en un punto de la costa para que sea mantenida en términos deportivos en cuenta pues partes desde un punto de la costa aunque tú no tengas esa sensación porque es todo hielo no dos partes de la partida de la bahía de de hércules en el grado 79 y tenía que llegar al más pequeño de los paralelos perdóname un segundito se escucha mucho eco confírmeme se escucha mucho eco cuando hablo yo o cuando habla chus confírmenme por favor ahí amigos que están viendo la transmisión un saludo para martín talero martelena gaviria confirmen porfa se escucha el eco cuando hablo yo o cuando nos habla chus los que estaban reportando que el sonido estaba un poco complejo porfa cuéntennos se escucha a mí cuando hablo yo listo chus entonces porfa bajan un poco a tu micrófono y si lo tienes pegado a algún libro o alguna mesa que quede un espacio para que el sonido no rebote ahí en el celular y creo que con eso lo solucionamos que lo tengo puesto contra el ordenador vale entonces lo voy a separar un poco porque así me hace de no sé qué le voy a poner pero vamos a probar a ver dime ahora ahora se escucha mejor ahora cuéntennos por favor qué tal se escucha estamos aquí probando sonido nuevamente estoy hablando yo creo que ya nos escucha el eco con chus ahora mejor si creo que mejor bueno si quieres acabo sigo contando mientras nos están escuchando a ver si lo he terminado por favor la avioneta me dejó en un punto de la costa y a partir de ahí pues 1300 kilómetros de absoluta planicie una llanura y me va subiendo a 3000 metros de desivela aproximadamente muy lentamente pero es absolutamente llano o sea el concepto de visión de un alpinista cuando llega allí es es un cambio es como una ruptura ¿no? uno ve en las montañas otra cosa y la ve que no sabe qué distancia está viendo entonces tiene que aprender a a catalogar esas distancias y produce un poquito de agarofobia ¿no? claro el alpinista no tiene vértigo pero cuando yo llegué allí sentí que aquel espacio era demasiado y me recuerda al tema del coronavirus ¿no? porque las situaciones que controlamos bien en el día a día en nuestra zona de confort estamos distraídos vemos amigos vamos al trabajo la televisión la compra y tal y de pronto nos cambia el escenario ¿no? de pronto este escenario que dominamos y controlamos es otro el de la incertidumbre no sabemos lo que pasa afuera excepto por las noticias que llegan y luego creo que ahí la mente trabaja mucho porque estás ahí confinado entonces piensas mucho y eso es muy interesante porque mentalmente también pasaba una cosa igual claro me imagino ¿de dónde nace esta idea? de decir bueno me voy a ir en solitario a cruzar el Pozo Sur yo Mauro desde la cima de una montaña yo había subido al monte Binzo sola la temperatura era de 54 grados bajo cero estaba en medio de una tormenta blanca una tormenta blanca es un viento que te tira pero que tú no lo ves ¿sabes? la nieva allí en la cima pero es como muy fantasma ¿no? porque hay poca nieve en polvo en la Antártida es como hielo y un poquito de nieve lleva muy poquitos centímetros al año pero los vientos son los vientos más terribles de la Tierra o sea alcanzan unas velocidades increíbles pues ahí estaba yo o sea en vez de quedarme a la tienda como los rusos o como mi compañero era el 25 de diciembre estaba de cumpleaños o sea es una cosa muy absurda yo dije tengo que estar allí o sea el día de mi cumpleaños tengo que estar en la cima de Montaña bueno iba a ser atenta por supuesto de no dejarme la vida mi madre me mataría vamos que en el cumpleaños justo le hiciera esa faena entonces llegué a la cima y fíjate tuve como 30 segundos el tiempo de hacer una fotografía testimonial vi el paisaje era horroroso porque corría el viento por aquella superficie allá abajo y yo me pregunté pues ¿por qué los exploradores quisieron? en un falconesco quisieron ir a ese lugar yo entiendo por qué se va a las montañas pero no entendía por qué se va a un desierto polar y tuve un segundo para estar ahí en la cima y pensar ¡guau! estoy donde quiero estar el momento en el que quiero estar haciendo lo que quiero estar y venga abajo porque ya te quedas aquí aquí a pensar y y esa imagen tan poderosa del polo sur y de aquellos exploradores a los que no entendía en ese momento pues se me quedó se me quedó en la cabeza y ya no pude sacarla de ahí y lo primero que hice cuando volví a España fue pedir permiso para que me dejaran entrar en una hemeroteca de un periódico el más antiguo de España y quería fíjate sobre los exploradores está todo escrito tú vas a internet y te encuentras toda la bibliografía de los exploradores Ártico Antártico está todo ahí pero no quería los libros escritos por otros sobre ellos ni siquiera sus diarios quería más noticias ok el contexto el contexto de ese momento entonces me encuentro con una época en 1898 al final de la guerra de Cuba España de Cuba o sea los barcos de repatriados que llegaban a España me encuentro un contexto la luz se instala la luz en la ciudad y me imagino pues cómo era la gente de la época qué circunstancias la rodeaban y cómo era ir de expedición en ese momento entonces voy encontrando noticias por el medio noticias de unas que se van al Polo Norte de unas que se van al Polo Sur y bueno era súper emocionante porque de pronto yo decía soy más de vosotros que vosotros en este momento sé quién no va a volver en esta expedición y sé quién va a volver y justo cuando salía de esa hermenoteca donde los diarios de hacía pues eso 70 años muchísimos años o sea eran de 1898 me acuerdo 97, 98 cogí esa época pues justo cuando abría la puerta me encontraba los ordenadores modernos me encontraba los periodistas escribiendo el presente o sea se me iba a dar un salto y fue maravilloso entonces yo también creo que una expedición es un poco lo que vives es un poco lo que imaginas que va a ser y después estas historias de los otros entonces la Antártida fue también como una especie de mabeja toda entretejida de todos estos personajes que yo creía que me acompañaban de alguna manera aquí claro maravilla chulo que alegría un gusto para todos un saludo para todos recuerden sus preguntas las pueden hacer en el icono que encuentran abajo el símbolo de interrogación ustedes le dan clic a ese símbolo de interrogación escriben su pregunta y aquí nos llega para que se la podemos hacer se la podamos hacer a Chus en vivo Chus bueno nos hablabas ahorita entonces que la expedición tiene muchas connotaciones similares que esa expedición a los por lo suelo muchas connotaciones similares a las que podemos estar viviendo hoy en día confinados en nuestras casas hablemos un poco más sobre eso por favor si mira lo creo porque el escenario de pronto cambia entonces solo tienes como tu cabeza en la que posiblemente no entras a menudo a quedarte ahí y eso es como muy complicado estos días hablaba con un polarista al que tenéis que invitar a la semana por cierto de montaña es muy buen comunicador José Naranjo y estaba yo estoy escribiendo sobre bueno sobre cosas así oye José a ti que te parece esto y tal y me decía jo es que estoy de acuerdo y teníamos sensaciones parecidas es decir cuando se te despierta la ansiedad porque quieres que acabe el confinamiento porque quieres que ya se termine y estás con 30 días de encierro o sea y puede que te diga el gobierno y te vas a quedar 15 días más o sea te puedes romper los esquemas creo que se resiste mucho mejor si te centras en el día tienes un calendario y te vas poniendo proyectos pero te centras en el día y dices hoy voy a hacer esto y te haces tu proyecto pues hoy o mañana pues aprender o voy a repasar aquello que se me olvidó o a leer aquello y bueno tus cositas y entonces te pones como un plan y te centras en el día a día en comer bien en hacer un poco de ejercicio si puedes en leer algo meterte en eso eso es mucho mejor que proyectarse muy lejos que está bien un pequeño ya esto va a acabar hay que ser positivos ¿no? pero cuando consigues meterte en el día a día entonces se te olvida ayer y se te olvida mañana y lo llevas mucho mejor después de una antártida descubrí una cosa que yo no sé si a los demás que pasa a veces un pensamiento pues negativo o triste es como un tornillo encima de la mesa ahí enroscándose 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 y lo ves y acabas fatal y entonces después yo dije no puedo o sea estos tornillos hay que sacarlos entonces a veces un pensamiento negativo pues porque recordaba a alguien que no estaba porque no sé porque te pones pesimista entonces no 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 entonces a veces enroscar ese tornillo pero vamos ya rapidísimamente antes de que haga agujero en la mesa porque bueno es como la mesa en la cocina pero en tu cerebro y entonces eso hay que sacar las cosas negativas y bueno ya que estás como todo el mundo confinado intentar buscar las cosas positivas que las hay y hacer proyectos es que no quiero más remedio y yo cuando descubrí eso estoy a mitad de travesía pues me sentí como en paz conmigo misma creo que es una de las mejores lecciones que he vivido en las en las expediciones salir de allí sin ansiedad sin un golpe de pecho no importarte solo importarte que guau pues esto es lo que quería hacer lo hice y sobre todo pues esa sensación de paz contigo mismo por el lado es que solo sin un pájaro que te distraiga sin una planta sin una nada en el horizonte sin música llamar por teléfono muy poquito porque sacamos las baterías o sea te cuentas todo lo reparas todo en tu vida entonces bueno acabar bien con uno mismo y eso ya está bien es un logro increíble Chus hablemos un poco más de 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 cosas técnicas de la de la expedición tú llegaste en qué punto desembarcaste y cuéntanos cuál era el equipo que tú llevabas porque es que fue totalmente en solitario tú no tenías ayuda de nadie tú sola ganabas un trineo cuánto pesaba el trineo qué llevabas ahí cuéntanos un poquito sobre todo eso pues el trineo pesaba exactamente el doble que yo luego ya cuando iba gastándose la comida y el combustible también es cierto que pesaba menos pero yo también adelgazaba muchísimo entonces creo que la proporción se mantuvo porque adelgazé 10 kilos durante toda la travesía yo no pesé 10 kilos menos ni cuando nací entonces fueron muchos kilos lo que yo en un trineo una persona en solitario como era mi caso es mucho más de lo que puedes llevar por persona cuando vas en grupo ¿por qué? porque bueno es cierto que vamos tres y llevamos tres cojinas aunque cocinemos con una por si se rompe las otras se estropean pero en este caso las tenía que llevar tú las tres y tenía que llevar también pues los teléfonos satélites porque es como no seas capaz de conectar y dar las coordenadas precisas y exactas de dónde estás en un momento de emergencia no pueden encontrarte esas que dices tú bueno pero es un punto allí de color rojo pero es que no pues aquí es tan inmenso es tan inmenso que no te encontraría entonces tienes que dar lo necesitas entonces necesitas el teléfono por triplicado por cuantificado por si se estropea lo mismo las baterías y sus cargadores y los cables entonces por si se estropea todo eso también un kit de herramientas y para arreglar las cocinas y para es todo así y no llevas un bastón a lo mejor llevarías si sois tres un bastón para tres por si se te rompe de extra pero como vas tú solo pues todo lo extra lo llevas tú llevas más peso en extras y eso y las cosas de filmar y tu tienda y las varillas si alguna de repuesto por si se te rompe y todo así por si se rompe por supuesto Chusty todos los días la meta era caminar jalando ese trineo ¿cuántos kilómetros diarios? bueno recorría 25 kilómetros porque el peso era tan brutal cuesta arriba que 25 kilómetros está muy bien 25, 30 es una media fantástica sobre todo porque lo hacía tuve la primera metodología de la última década con lo cual era muy raro porque tuve 7 días sin viento solo 7 entonces la media de la temperatura son 20, 25 grados bajo cero si tienes viento en contra puedes tener 40, 50 grados bajo cero de sensación térmica o 60 grados bajo cero entonces excepto que el viento fuera poderosísimo yo salía igual y tiraba de un trineo con viento en contra cuesta arriba los 25 kilómetros no está mal de media lo malo eran las horas que me llevaba a hacerlos porque no era capaz de hacerlo más rápido entonces me llevaba 13 horas de media más una hora que perdía en los pequeños descansos de 5 minutos pues la media eran 14 luego tenía como 4 horas de montaje y desmontaje de la tienda de comer de ver el mapa de cargar baterías y tal me quedaban 6 horas para dormir por eso tenía que llevarlo todo como muy preciso a las 3 de la mañana salía de la tienda salía de la tienda no a las 3 de la mañana arrancaba a las 4 menos más típico paraban tomaba una galleta tiraba un pis es decir 5 minutos a veces pasaban los 5 minutos y me estaba comiendo la galleta y estaba tirando ¿por qué? porque parece que no pero si pierdes 10 minutos en la primera hora y 10 en la segunda ya son 20 y después 30 minutos y no hay más de dónde sacar es decir las matemáticas no dan cuando llegue la noche tendrás pues 4 horas para dormir porque el tiempo de montar la tienda protegerla entonces bueno pues a veces es que iba con la galleta aquí o sea no podía eso es lo que provocaba aquí un poco así de un poco así como de ansiedad ¿no? claro bueno hablando de eso estar solo con situaciones tan enteras durante tantos días ¿no te generó problemas psicológicos en algún momento y cómo los superaste cómo superar esas sensaciones? mira no porque ir sola era mi símbolo quiero decir el atractivo para mí de la Antártida era ir sola pues ¿por qué? no lo sé yo creo que tuve la sensación final de cuando llegué al final de la Antártida al Polo Sur de que había llegado a un sitio más lejos que el propio Polo Sur era ese sitio que desde niña yo pues estaba buscando y que no se acababa en ningún sitio cuando llegué allí yo dije yo llegar ya he llegado no sé cómo se llama este sitio entonces tenía esa necesidad de hacerlo en solitario y bueno tenía que probar había hecho también el Binson pequeñas cosas o de menos duración ¿no? me gusta es una cosa que me hace superar mi crecer pero también me hace superar mi crecer pues ir en equipo y en grupos ¿no? bueno pues me motivaba a hacerlo así lo hice como luego me motivó a hacerlo con mis compañeras de expedición o con otros chicos en otro momento claro maravilloso Chus siguen reportando que hay un eco en mi voz creo que el micrófono de tu teléfono cuando sale mi voz rebota y eso genera que no se escuche bien entonces a ver prueba ahora creo que así está mejor bueno sí yo mismo ya escucho no escucho eco así creo que mejoró bastante bueno pues te tengo en el aire vale yo no estoy como probando si puedo apoyarlo en todo caso en otra superficie que no sea tan dura tal vez como la que va a tener creo que ahí lo solucionamos como por ejemplo una libreta un libro tal vez yo creo que puede funcionar mientras tanto vamos aquí viendo toda la gente recuerden porfa aquí el símbolo de interrogación que tienen en sus pantallas le dan click escriben su pregunta y nos llega aquí para que se la podamos hacer en directo a Chus se unió Pepe Gómez bienvenido Esteban Zanabria bienvenido Diego Contreras el duro aquí en Cundinamarca todo riesgo bienvenido que gusto verlo por acá Chus nos pregunta aquí las preguntas del público que te está escuchando ¿cuál es el libro más emocionante de la literatura de expediciones a los polos? bueno a ver hay viajes apasionantes no sabría escoger uno porque hay grandes viajes pero no hay siempre grandes escritores detrás de los grandes exploradores polares sus aventuras son inmensas pero luego leerlos es un coñazo y luego pues hay otros que se juntan las dos cosas no los puedes culpar se juntan las dos cosas Ernest Sackleton por ejemplo pues escribía muy bien y sus historias son maravillosas y Ernest Sackleton no llegó a ningún sitio llegó a la Antártida se le hundió el barco y lo maravilloso de Ernest Sackleton que es un libro que hay que leerse por supuesto escrito por él además porque hay otros libros escritos sobre él bueno que está bien me gustó por eso porque es un señor que consiguió traer a todo su equipo de vuelta y lo estajo a todos vivos pero hay una historia menos conocida de Ernest Sackleton que es que estuvo a punto de llegar de ser el primero en llegar a la Antártida antes que Alan Munson que fue el primero y que Falcon Scott que fue el segundo y se retiró a una semana se retiró a una semana y dijo bueno mi mujer preferirá un asmo vivo que un león muerto y me doy la vuelta porque no llego porque se me acaba la comida y porque vamos a pasarlas para algo y nos volvemos todos y este señor yo decía Dios mío es que estaba a nada una semana después de una expedición que pudo haber durado tres años entonces a mí siempre me cae muy bien Sackleton porque es un referente por el liderazgo pero tiene unos detalles que son súper buenísimos luego acabo de descubrir pues expediciones que no son nada conocidas pero que son muy anecdóticas por ejemplo en 1912 creo que en 1912 13 pues una expedición americana se fue al polo norte en busca de las montañas de Croquerland de Croquerland bueno pues yo me puse a investigar y encontré la referencia de Croquerland pues Perry las había visto y hay un registro en sus diarios de que bueno pues aquí como 120 kilómetros en el horizonte de montañas y así bueno capitán de barco explorador bueno pues había bastantes referencias de que esas montañas existían y este señor dijo bueno pues si Perry ha llegado al polo norte que luego se vio que no y a mí ya no me queda nada pues que abajo han llegado al polo sur a Munsen pues yo me voy a buscar las montañas de Croquer y se fue cuatro años al norte al ártico a buscar las montañas de Croquer y cuando llegó aquí realmente las vio es más tenía un mapa que ponía imagínate pues desde donde estoy hasta las montañas de Croquer 130 millas imagínate 150 bueno pues llegó a las 180 y allí no estaban las montañas o sea se metió de lleno en el mapa ¿qué había pasado? que y él las había visto que fue el espejismo más grande visto por el ser humano era un espejismo muy orgánico es más cuando se estaba volviendo y miraba hacia atrás las volví a ver y dice bueno que he estado allí y he estado allí dentro ¿no? y sé que no es real que no es verdad entonces bueno estas son las historias que que me encantan porque no son las épicas de llegué lo logré hice cima conquisté ¿no? sino son poderes exploradores que que gastaron su su energía su tiempo en perseguir una ilusión me parece súper bonito bonito qué lindo sí luego expediciones en globo ¿no? como la de André al puero norte que lo intentó una expedición muy criticada y a mí pues me parece fascinante ¿no? porque había tantas muertes en los intentos al puero norte tantos barcos hundidos tantas expediciones de rescate que él propuso una muy simple tres hombres en un globo en un globo pero no cualquier globo hizo un globo polar con sus velas con sus líneas de arrastre que bueno hasta cierto punto podía ser controlable en la dirección del globo le salió mal y él influyó y se fue y nunca más volvió ok bueno pues dentro de la exploración por ahora la Antártida al 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 Ártico pues hay hay anécdotas pero maravillosas sin fin hay que tener paciencia porque si vas a las fuentes originales son un poco duras claro que son de la época pues eso la época victoriana y este patrocinados por la pues la no sé la Royal Society y entonces tenían que justificar un poco todo el viaje y te lo cuentan todo o sea cuánto camina qué ven cómo está el cielo entonces bueno a veces dices tú oh por Dios que pase algo ¿no? pero luego hay escritos libros maravillosos escritos de otros autores sobre ellos que recogen ya y resumen y tal pues no sé decirte pero pero tengo muchos el Damunsen por ejemplo Al Polo Sur me gusta es un libro también duro ¿no? pero tiene pues eso frases así como que además entiendes entiendes porque él ha llegado a donde llegó evidentemente ¿no? porque llegar a Dino no es una cuestión de casualidad es una cuestión de tener todo en orden como él lo decía ¿no? claro pero que eso sirve para la vida o sea cuando dices no es que yo no sé por qué no he llegado bueno pues es así una especie de porque a lo mejor pues tú has estudiado todo lo que tenías que estudiar y has entendido no lo sé por poner un ejemplo tonto ¿no? sí claro ¿por qué llegó Fulato? bueno pues a lo mejor es que lo hice un poco mejor y estas cosas sirven para que en tu día a día en la vida digas ¿dónde estás? ¿por qué estás así? es muy interesante la transferencia siempre es muy interesante claro es cierto qué lindo Chus gracias un saludo la gente se está conectando desde todo el mundo un saludo para la gente aquí de Cusana Sugar que siempre nos siguen con Giovanni Castro y te escriben desde Vigo mira Chus Carlos Teiro dice habría una expedición en especial que te gustaría repetir y te manda un beso enorme y dicen que te echan mucho de menos en Vigo ay qué maja mira es que Chus Calveiro es mágica ¿sabes? esa es una chica que cuando vuelvo a la expedición me arregla un poco voy a dime me arregla me echa la mano porque a veces le mando un besito pues sí fíjate yo creo que en los sitios que han salido bien pues no hay que volver a intentarlo ¿no? salió salió si no salió vuelvo a intentarlo pero si no no pero sí que hay sitios que volvería con otra finalidad por ejemplo Bafin Bafin es la quinta isla más grande de la tierra la segunda me parece de Canadá o la más grande y en cambio pues con muy poquita población y yo pues fui de expedición con mis compañeras fue una expedición a un sitio donde no hay rescate posible bueno pues lo trabajamos muy bien nos coordinamos muy bien y salió muy bien pero repito o sea el estigma estaba que no había rescate posible o sea ya nos podía salir bien porque es que si no no había un rescate en la isla ni una avioneta ni un helicóptero que nos viniera a buscar lo que me gustó de esa del Ártico es que la Antártida bueno pues no te encuentras a nadie no hay poblaciones todo lo que hay puede ser artificial en la costa que son las bases científicas pero en el Ártico la gente vive entonces ver cómo viven hablar con ellos nos acompañaron porque de hecho pues para acercarnos al centro de la isla fuimos en trineos en motonieve porque ya son más modernos ¿no? no usan los tanto los los perros y bueno ver a esta gente que que va conduciendo pues su moto de nieve durante 10 horas 8 horas con la cara Mauro con la cara al descubierto las orejas los ojos 30 grados bajo cero 30 grados bajo cero que hacía le sumas la velocidad de la moto 40-45 kilómetros por hora a veces 50 por los fiordos te pones 59-60 grados bajo cero y esto lo van recibiendo así en su cara y claro esto nosotros no podríamos porque esto es una cuestión de genética no tenemos ni ese tipo de grasa ni ni ese tipo de herencia genética ¿no? pero luego lo que me gustó es como son o sea si les estropean una moto se pasan 8 horas arreglando la moto y no oyes una palabra más alta que la otra están tocando allí hierros congelados y no ves que se alteren de que uno malquilla al otro esto llegamos nosotros no sé en algún momento te enfadas y ellos no no discuten son gente que escuchan mucho y te voy a contar una cosa que me encantó o sea yo no sé si la conté en la conferencia si cuadró no lo sé cuando ya terminó la expedición pues nos nos vinieron a recoger y era casi de noche y nos fuimos a una pequeña cabaña que había en un lago una cabaña de cazadores donde ellos suelen ir a cazar y pasan la noche ahí entonces bueno ya había como un poco más de confianza y al a 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 antepasados. El de niño iba con su padre a cazar. Luego hubo un reasentamiento, o sea, una regrupación de los hinduís de Canadá y terminaron en un pueblo, en Clay River. Pero el de niño vivió así. Y bueno, aún seguía cazando y bueno, adaptándose a la vida moderna. Bueno, pues tú te esperas con un señor que ha ido con su padre a cazar osos y focas y que lo tendría que tener como su referente porque no deja de ser casi pues no sé, es un héroe. O sea, yo no sé si ella cazaba con rifle o como su abuelo, con arco. No lo sé. Pero son gente muy dura, son gente muy fuerte. Pero es que las mujeres también. Entonces él me contó que su madre pues había tenido 14 hermanos. Y mi padre era proveedor de comida. Eso es tu madre. Pero en el Ártico. O sea, que no es confusa. Que te comen los ojos polares. Sí. Pero fíjate cómo se forjó su carácter. Pero me dice, mi madre, ¿por qué no sacó un libro? Y le dije yo, ¿por qué es importante este libro para ti? Entonces me dijo, es la Biblia. Bueno, pues abrí la Biblia. Estaba en inuptitud. No se entendía nada, evidentemente. Y me dije yo, ¿qué pasaje? Y me dijo, no. No es lo que está escrito ahí. Son las manos de mi madre pasando este libro. Son los ojos de mi madre. Son lo que ella decía. Y entonces, bueno, nos quedamos todos un poco sorprendidos. Me dijo, es que mi madre era la que solucionaba digamos, todas nuestras preguntas, nuestras dudas y resolvía nuestros miedos. Y luego, pues nada, había... Este señor decía más por sus silencios que por lo que hablaba, ¿no? Y después de un trato le dijo, bueno, yo soy lo que soy gracias a mi madre. Dice, mi madre es mi héroe. Bueno, claro, nos quedamos muy sorprendidos porque yo no sé cómo será una mujer esquimal inuit pero bueno, si has parido 14 hijos en el hielo mantienes el fuego y la familia unida bueno, pues que un señor tan grande como era este inuit ¿no? Pues su carácter lo forjara una mujer su herencia genética y todo formada aparte de eso le parece una mezcla maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas de las expediciones que no son solo escalar o es solamente la parte deportiva de tu logro que sí y que hay un momento para contarlo y para celebrarlo, ¿no? Pero estas cosas al fin y al cabo pues acaban teniendo en tu vida diaria como mucha trascendencia y te hacen reflexionar, ¿no? Sin duda Qué linda historia Un saludo a todas las mamás este fin de semana aquí en Colombia celebramos el Día de la Madre Un saludo a todas las mamás que nos están viendo en especial a la mía Hace mucho que no la veo por esto de confinamiento pero qué bueno que estás ahí te estás cuidando Hay muchas preguntas aquí a la gente gracias a todos los que se siguen uniendo Algunas preguntas mira, por ejemplo nos dicen Chus, en algún punto de esa expedición en el Ártico ¿sentiste que ya ibas a morir? ¿Que no ibas a poder lograr tu objetivo? En el Ártico, no Quiero recordar que no hubo así hubo tormentas hubo momentos complicados para salir de allí, ¿no? El mapa dice una cosa pero como el hielo se mueve tanto tiene una metamorfosis tan bestial cuando llegas allí bueno, pues no tienes un cortado de 60 metros no tienes la rampita que te esperabas pero no pero sí la Antártida me cogió una tormenta que a 20 kilómetros allí la midieron como de ciento creo que 40 kilómetros por hora eso a 20 kilómetros de donde yo estaba yo no sé cuánto cogí yo cuando llegué a los 90 kilómetros por hora me tiré al suelo entonces ese día sí que no tenía claro si iba a salir de aquella porque claro al estar en el punto más bajo de la Antártida el viento que se origina en la parte más alta tiene mucha distancia para recorrer y con lo cual coge mucha velocidad cuando llegó a mí que estaba sola pues a mí me tiró pero además yo tenía que montar una tienda si quería sobrevivir y es muy curioso porque yo creo que somos así no hay habrá quien se paraliza ante una situación pero si haces memoria de lo que te ha pasado ante situaciones límites bueno pues que ves un accidente que alguien se desmaya hay gente que no que reacciona lo que es bueno pues se quedan paralizados pero yo creo que en estos momentos así como muy extremos pues eso tu cerebro te pone las pilas y dije bueno pues voy a morir que sea como los vaqueros con las botas puestas y sí y no lo tenía claro o sea aquel viento era esto no lo soporta vamos solo lo soporta un inui y no lo estoy segura sí y luego estuve dos días completamente no en la tienda porque la tienda no se pudo montar no la pude montar de todo monté un cacho de tienda me metí dentro se rompió el viento me echaba nieve encima y casi me sepultó sí fue una situación así luego ha habido otras pero que más así recuerde eso claro hay regiones polares quiere decir sí nos preguntan tenías noche es decir si oscurecía el cielo o siempre tenías sol por estar en la próxima el Antártida el Antártida siempre era sol constante 24 horas tú no sabías a las 3 de la tarde si era a las 3 de la mañana era muy difícil saberlo porque estaba muy arriba en la costa se nota un poco pero ya cuando estás muy arriba entonces hay una pequeña así un pequeño colorcillo un cambio de color pero es muy difícil eso también te trastoca porque los los ciclos circadianos o sea tus células tienen un pequeño reloj entonces en la noche de dormir el día es para trabajar entonces cuando no hay hay luz constante te vuelves un poco locas yo creo que también te trastornas por el camino un poco porque son dos meses viviendo en un solo día el ártico sí que tenía noche pero muy pequeñas noches seis horas luego pues como cuatro horas de noche profunda y dos como de de media claridad así como un amanecer que no acaba o una nochecer que tampoco acaba pero ayuda ayuda muchísimo claro claro Chus nos hablabas del gasto físico tan impresionante tú tenías un trineo que jalar que era el doble de tu peso llegaste pesando cuántos kilos y terminaste la aventura con cuántos mira llegué con 57 kilos y cuando ya llegué a Punta Arenas había comido un biste con patatas que rico y todo me parece que eran 47 o 48 kilos había perdido 10 y posiblemente pues fueran más porque ya había comido estaba vestida cuando me presté todo esto de grima porque a mí me quitas dos kilos bueno en este momento no pues quito lo que quieras porque tengo más pero no no o sea no me sobra entonces estaba parecía o sea las parillas de un paraguas eso es lo que quedaba no sin duda es que pues es una aventura increíble y el gasto físico que es es una cosa para hacer en un momento de tu vida sí quedate tranquilo y ya pasa otra cosa llegaste las condiciones que tenías que llegaron y alcanzaron para el final de la no 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 hicimos un mal cálculo la persona mi dietista y no se imaginaba que que el frío no no se puso la situación de la Antártida la Antártida te consume por el esfuerzo que haces de esquiar por el esfuerzo que haces arrastrando que eso es brutal las calorías que gastas pero que tienes muchas calorías que gastar para mantener la temperatura porque el frío es bestial y eso lo mantienes comiendo no lo mantienes otra forma entonces yo ya no estaba ocho horas caminando me pasaba el doble catorce entonces ya no podía comer la comida que te comes dentro de la tienda que es liofinizado lo mezclas con agua y es una cena tenía que comer galletas las típicas barritas esas barritas se acabaron porque claro yo tenía que echar mano a las raciones siguientes y claro llegó un momento en el que se acabó entonces sí que tenía un abastecimiento con tiempo porque lo vi venir y dije bueno esto en 17 días me acuerdo perfectamente esto se acaba y entonces lo que hice fue pues lo pedirlo entonces había una avioneta que iba de casualidad al polo sur digo de casualidad porque no venía por mí o sea iba por no sé si para llevar pasajeros o algo así y entonces me dijo bueno pues como voy para allá voy a dejarte ahí un petate de comida y ni yo lo vi ni él me vio y eso fue muy curioso porque me encontraste un petate amarillo y uno de chocolate de bollos eso fue muy curioso cuando yo llevaba una comida súper espartana o sea por llevar comida yo no sé por qué elegía que la comida era la misma comida todos los días era puré de pescado con patatas unas galletas que eran todas iguales eso comía todos los días el paisaje era el mismo todos los días o sea cuando aquella comida que era variada y había arroz y había creo que había ¿cómo era? un chorizo creo pesaba aquello que no veas pero pollos de chocolate o sea fue maravilloso yo abrí primero abrí la bolsa con el frío que hacía no me importó vi lo que había y yo dije maravilloso mira pesaba tanto Mauro aquel peta te pesaba tanto que otra vez volví a los ciento trece quites o sea pero yo estaba mucho más de cara o sea a mí ya me pesaba muchísimo más aquello o sea aquello pasó vamos ahora que lo pienso fue mucho más brutal o sea aquello llegan a ser monedas de oro y quedan allí o sea porque era chocolate y era comida que si no no me lo llevo te lo digo es una delicia hablar contigo nos quedan tan solo ocho minutos ojalá podamos a futuro reunirnos nuevamente hay muchas preguntas de la gente gracias a todos los que están interactuando en esta charla qué bueno que estamos y podemos acompañarlos en sus casas Chus hemos tenido la suerte de tenerte aquí en Colombia en vivo y en directo en dos ocasiones y ojalá puedan ser muchas más ¿qué te ha gustado? ¿qué te gustó aquí de Colombia? cuando podamos salir ¿qué lugares te recomiendas? ¿qué te parece? mira Colombia la verdad es que a mí me ha sorprendido y yo siempre lo cuento ¿no? porque es tan inmensa tiene tanto color tiene tantas frutas tiene tanto es decir es tan sumamente rica a mí me parece que cuando Dios creó la tierra o sea gastó toda su energía en Colombia y lo que sobró lo dejó para el resto del mundo no mira me encantó me encantó pues la zona de playa por supuesto las Islas de Rosario pero también me gustó pues la zona de montaña o sea es tan variada pero es tan rica o sea verlo a estar en lejones es un lujo hace pues unos meses estuve con con Wilfredo con Wilfredo sí y nos fuimos bueno me llevaste a la base del Tolima y yo estaba allí por otras razones pero aprovechamos y fue un viaje maravilloso creo que pues eso ver los altos ¿sabes? ver los volcanes si no quieres escalarlos no es tu objetivo bueno pues ir por la base de los volcanes y verlos están variados las zonas de la selva yo no lo conozco todo ni muchísimo menos espero seguir yendo y sí pero muy 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 recomendable sí que yo lo que haría pues es que por lo que he visto ¿no? que no son sitios marcados con letreros caminos tal pues cogería guías por ejemplo pues eso como como el tipo Wilfredo ¿no? que sabes de de Colombia Colombia secreta Colombia secreta eso iba a decir profunda ¿no? secreta bueno Colombia secreta pues sí porque aprovechas bien el viaje vas a los sitios concretos y mira Mauro me gustaría aprovechar para darle las gracias a a Andrés Hurtado sí porque el que me haya traído la primera vez pues me ha abierto eso a conoceros a todos a conocer un país maravilloso yo conocía Bolivia conocía Perú Chile bueno pues a lo mejor no hubiera venido ¿no? y ahora voy constantemente voy constantemente tengo amigos y amigas ¿no? en Colombia y me encanta yo creo que Andrés Hurtado eres un visionario porque cuando yo estaba hablando de las charlas a los niños y los colegios y las chicas las niñas las adolescentes hacían tantas preguntas yo decía oh pues a mí me hubiera gustado que a su edad a mi edad cuando yo era una niña así pues haber tenido referentes que me hubieran evitado sentirme como un bicho raro en aquel momento ¿no? muchas décadas atrás pero cuando voy a los colegios en España también dice lo mismo es que esto es necesario yo creo que Andrés sí que lo ha visto y sobre todo no solo lo ha visto sino que lo ha hecho posible pero cuando yo voy a los sitios en España me dicen ah es que esto es maravilloso ya pero esta gente tiene que hacer lo posible y llamarnos y ir y organizar o sea no solo porque sea una mujer y para que otras mujeres vean no se trata de que acabes escalando el Everest se trata de que puedes hacer lo que quieras hacer ¿no? pero que los chicos también es decir para que vean referentes diferentes ¿no? para que los vean diferentes yo cuando leía los exploradores polares es que no había ninguna mujer que la creer y las hay y la exploración también ¿no? entonces bueno pues que hay otros referentes y que hace una sociedad más sana y me gusta Andrés eso porque nos ha escogido nos ha unido porque no solamente es el día de la conferencia sino que te lleva a las aulas y a otros sitios ¿no? y entonces bueno pues es todo tipo de público todo tipo de preguntas y eso es muy enricocedor entonces a mí me parece que Andrés que es un señor muy inteligente lo sabemos pues no solo tiene una visión para construir algo así tienes que tener una visión sobre el pasado por supuesto del presente y sobre todo de futuro que es lo que a él le pasa ¿no? que él ve cómo puede llegar a ser una sociedad en el futuro si hace esto o sea charla habla pregunta y conoce sobre todo sin miedo ¿no? entonces yo soy una fan del resultado yo no sé si lo sabe pero creo que sí que maravilla Chus muchas gracias nos quedan tres minutitos finales una reflexión final por favor para toda esa gente que te está viendo que está escuchando tu historia una reflexión final para seguir en este confinamiento y cómo llevarlo muy bien bueno mal de muchos consuelo de todo por ir a lo banal ¿no? por ir a lo banal un poco estamos todos así no yo creo que algo vamos a aprender un poquito de todo esto ¿no? de que a lo mejor vivimos un poquito rápido un poquito sin pararnos a decirle lo que queríamos decirte a alguna persona y ahora nos estamos dando cuenta que es lo único que nos queda o sea la comunicación y entonces aprovechas por whatsapp y aprovechas por ay de aquella persona que hace tiempo que no le hablo con ella le voy a mandar un saludo esto no olvidemos esto no nos olvidemos de que al final como seres humanos esto es lo mejor que nos puede pasar no que hablemos por sacar algo positivo hay que frenar un poco así es vamos como motos hay que frenar un poco así es y sí hay que frenar un poquillo este ritmo no significa no hacer cosas sino todo lo contrario ¿no? es un poco de lo que estábamos hablando centrarse en el día a día para ser personas te lo estoy contando a ti y me lo estoy diciendo a mí misma también porque también cosas se olvidan centrarse en el día a día nos ha dado más que dices yo la experiencia del polo pero aquí es así no es que estemos en casa súper felices es imposible queremos salir ¿verdad? que no esté el sol pero centrarnos y disfrutar como el primer día que salgamos a la calle ese café esa charla con un amigo el día que ya lo puedas abrazar sentir el sol en la espalda ¿por qué normalmente ya hemos dejado de sentir esas cosas? bueno ahí lo dejo ¿no? muchas gracias nos queda un minutito y esto se corta gracias por tu tiempo a todos los que están siguiéndonos gracias ojalá podamos volvarnos a reunir después hemos sido afortunados y te conocemos en persona y no solo la gran deportista montañista exploradora que eres sino el gran ser humano y la forma tan bonita en que transmites siempre todas tus aventuras es un gusto y un placer y un honor para mí haber podido charlar contigo la tarde de hoy muchas muchas gracias un saludo para ti a todos los que nos vieron y los que siguieron esta charla gracias Andrés Hultado gracias y por supuesto también un abrazo muy especial a todos los guías de Colombia Secreta todos los que estamos aquí con Andrés Hultado García es un esfuerzo colectivo en poder estar acá en estas transmisiones ellos hacen posible también que yo pueda estar acá hablando contigo los quiero mucho a todos Chus un beso grande gracias Mauro por esta charla gracias a todos que me habéis seguido porque al contarlo también lo vuelves a vivir gracias hasta pronto la charla queda aquí nos vemos el próximo martes gente por favor a las 6 de la tarde con Andrés Hultado para el jueves una gran sorpresa nuevamente gracias por unirse replíquenlo nuestra intención simplemente es acompañarlos en este confinamiento y que pasen un rato agradable besos y abrazos para todos lávense las manos cuídense mucho hasta luego chao chao